Esta prueba es con furia Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa De enamorarte o mentirías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, dime hija Que yo desde me levanté Ay, amor Esta prueba es con furia para ti Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Y en amor tú me decías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, dime hija Que yo desde me levanto Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, dime hija Que yo desde me levanto Mentiras, eres una mentirosa Gran amor tú me decías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, dime hija Ay, Mario Que yo desde Que yo desde Por esto Que yo desde Me levanto Te juro, dime hija No, no No, no No, no No, no No, no Los rating con los Mueveure Un momento Tengo tarde a la fiesta ¿Dónde está mi nena? La tiene bien topada Bailando la magalera Se fue a pedir un trago La jalo para afuera Se viene a reclamar ¿Qué problema? ¿Qué problema? Estoy solo Porque se fue con otro bolo Estoy solo Y yo me quedé Con el corazón roto Y solo Y bolo Y solo ando Bolo Bailando la magalera Bailando la magalera Bailando la magalera Ahí viene aquel atras Aparece la chota El muchacho anda en drogas Malmón que fue a parar La esquina opuesta A YouTube Vaca de nuevo con la brujita Y dice, y dice Una cita en la veja barrada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Ese día de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustará más nadie Con lo que yo le tengo pensado Castigaría, así señor Por la bachara, por la bachara Castigaría, vale la niña Por la bachara, su cartera Castigaría, a medianoche Por la bachara Para ver, para ver, para ver si va a sufrir Yo le digo a la bachara Alicento Morena Mi destino muestra Con la brujita en la veja barrada Con la brujita en la veja barrada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustará más nadie Con lo que yo le tengo pensado Castigaría, ese señor Por la bachara, por la bachara Castigaría, yo le daría Por la bachara, su cartera Castigaría, a medianoche Por la bachara, pa' que respete Castigaría, yo le daría Por la bachara, movimiento negra Apártese, apártese Apártese, apártese Apártese, apártese La potencia musical ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual Tú me mandaste a volar No es que sea aburrido O que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo Que estás en la gran ciudad Eres no la trabazón Que chido San Salvador Ya no hay balas, no hay bombas Estos mañosos que a montón El calor es amor Que no deja respirar Un bañizal ya para que la gente no cabellera No es que sea aburrido No es que sea aburrido Lo que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo Que andas en la gran ciudad No es que sea aburrido 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 ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar No es que sea aburrido 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 Yo sé bien que estoy afuera, el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo trono de premia, ni nadie que me compreta, pero sigo siendo el rey Una piel en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un guerrero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono de premia, ni nadie que me compreta, pero sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono de premia, ni nadie que me compreta, pero sigo siendo el rey Es muy extraño ser de nuevo ingreso, hay tantas cosas que pueden pasar Siempre creí que lo peor eran las mates, hasta que un día con vos me vine a topar Y se te vi pasar, y me llegaste a hablar, y hasta tu cuarto fuimos a parar Y mientras las horas pasan y no ocurre nada Voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que Sos una calienta nuevos, siempre calienta nuevos Pero voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que Sos una calienta nuevos, creo que caí en tu juego Pero voy tirando la toalla porque no tengo nada que hacer aquí En la asamblea, genera de nuevos, expulgo mi caso y algo llámale atención Porque para mi mañana sorpresa, todos salieron con esta misma canción Y se te vi pasar, y me llegaste a hablar, y hasta tu cuarto fuimos a parar Y mientras las horas pasan y no ocurre nada Voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que Sos una calienta nuevos, siempre calienta nuevos Pero voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que Sos una calienta nuevos, creo que caí en tu juego Pero voy tirando la toalla porque no tengo nada que hacer aquí Sos una calienta nuevos, siempre calienta nuevos Pero voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que Sos una calienta nuevos, siempre calienta nuevos Pero voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que Sos una calienta nuevos, siempre calienta nuevos Pero voy tirando la toalla porque no tengo nada que hacer aquí Oh no No tengo nada que hacer aquí Oh no Y tú que te creías, el amor fue Mira donde ha llegado Sklane, Skane, 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 Skane Skane, Skane Skane, 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 Skane S cane, Skane, Skane A otro nivel, el corazón, el DJ Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Pero antes te siento que soy muy poco para ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy mi ilusión Que mereces más, mucho más que yo, que no soy uno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás ocupo de ti, no me está queriendo a mí De la que jamás ocupo de ti, no me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Pretenciosa, creída y ridícula Tú sueñas con amores, te sos en la televisión Tú sueñas con amores, te sos en la televisión Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Chiquirá, chiquirá, chiquirá Chiquirá Maldita bendurosa Cuando se mire como te quise Tantas veces la herida que me abriste Te voy a trabarte pa' recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Por eres presionera que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, cancionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Eres enganza, pero mentirosa Trañas a los ojos, sos mentira, mentirosa Y vuelto a matarte, para recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Viste la alegría que hay en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, cancionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, cancionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, cancionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Bueno, si miren como se dice Tanta de cerrar la herida que me abriste Te voy a probarte para desbordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, misionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, misionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma SAC DJ en el 2013 Imponente Pa-pa-pa que respeten La potencia musical